Mi nombre es Juan Ortiz Rodríguez y las expectativas para el futuro es que nuestro México actual se recobre la estabilidad social, que cese la violencia, que haya más oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones, que los estudiantes se vean favorecidos con más apoyos a través de becas, escuelas de nivel superior al alcance de la clase media y baja, ya que actualmente las instituciones superiores restringen mucho el acceso para las clases marginadas. Dentro de los más grandes anhelos es que en las comunidades desamparadas se establezcan más fuentes de trabajo, ya que la carestía en cada momento está orillando a nuestros jóvenes a delinquir, ya que las pocas oportunidades de estudio los orillan a desviarse por el camino equivocado y generalmente atribuimos a las pocas oportunidades que se les brindan. Entonces, a grandes rasgos, es lo que nosotros esperamos para nuestro país.